Con sentimiento, el tornillo de la bachata Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tu espalda Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Aparece el tornillo de la bachata, mami Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mi no hay nada eterno Y quien suele estar contigo Nada mas que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados La, 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 la Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados La 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 la, la 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 la